No se acabe. ¿Cuánto está para acá? ¿Están buscadas por la policía? No, si no, pues algo es feo. Señorita, ¿cuáles son los pasos para poder hacer este tipo de despistaje del VIH? Buenos días. No hay ninguna... No tienes que tener ningún requisito para poderte hacer la prueba del VIH, solo varones que deseen sacarse de esa prueba de despistaje. Es una prueba rápida que solo demora 5 minutos. Un pinchacito en el dedo y ya pueden saber si es reactiva o no reactiva la prueba. Esa prueba también se les hace a mujeres, pero las que utilizan métodos anticonceptivos nada más. Respecto a ello, es importante el índice de asistencia. ¿Hay una asistencia de ayer que no se ha visto? ¿Asistencia? ¿La gente tiene interesada o no tiene interesada? Hoy día sí. Hoy día hemos hecho hartas pruebas. ¿Un promedio? Un promedio de 20. ¿Hay ciertos tabú que la gente tiene miedo, tiene desconfianza de que le cambien a bien adelante? ¿O es bueno esto, recomendable? No, yo creo que hay miedo todavía. Pero es solo una prueba, solo es para saber, es mejor saber para poder hacer algo. Que ese VIH no se convierta en un síndrome. ¿Dentro de ello hay requisitos de repente que tiran los rodillos y que tenga gente miedo a esto? ¿O nada? No, no, no. Nada. No hay ningún requisito. Respecto a ello, ¿cuál es el método que se utiliza? Por ejemplo, si nos muestras bien. ¿El método? ¿Y cómo lo hacen? Para que no tenga miedo el que venga a asistir. ¿Le hacemos a usted? No, pero por eso no hay problema, pero dígame, ¿qué es lo que se reúne? Ya, este es el reactivo que se utiliza. Acá se coloca una gotita de sangre con el buffer que es este. Si sale una rayita significa que es negativo y si sale dos rayitas es positivo. ¿Cuántos positivos aproximadamente han tenido a la fecha? Ninguno. ¿Todavía? Todavía todos somos reactivos. Pero a pesar de que los periódicos de comunicación indican que MAGES tiene un índice regular de infectados. Sí, pero recién estamos comenzando. Recién nos han llegado estas pruebas y esperamos encontrar para poder ayudarnos. ¿Algo más que deben saber las personas interesadas y qué deben de hacer? No, ninguno. Que todos los días estamos sacando pruebas de VIH para varones porque ya nos llegaron los reactivos y que deben de aprovechar porque es gratuito. Muchas gracias. Malo. Ahora, sáquese. ¿Qué me da a ser malo, señorita? Ya me coge. ¿Por qué tiene miedo a la cámara?